saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy en día y cada vez más la mayoría de las personas tiende a incluso tener la necesidad de tener digamos una meta en su vida qué esperas de tu vida encontrar un significado basado digamos en los patrones que nos muestra la sociedad los sueños y los anhelos que podemos tener con que se puede soñar todo un digamos una especie de venda para que olvidemos que la única meta que tenemos es vivir cada momento como una cancioncilla que acabo de subir y bueno en el otro canal en macapeta guitar vive el momento presente es el último ensayo para los que os gusten las cancioncillas de macapeta pues bueno ahí estoy subiendo el primer digamos dijo el primer la primera maqueta pues bueno el mejor ensayo que hemos hecho hasta ahora el primo y macapeta sobre digamos sus cancioncillas pero bueno el tema es que ya os digo nos pasamos la vida buscando metas incluso supuestos sueños basados en las posibilidades que digamos nos muestra la sociedad bueno el medio que nos rodea la gente que nos rodea las circunstancias que nos rodean obviando que al margen de lo que se pueda ver dentro de una habitación o una casa o un pueblo o una comarca siempre al salir fuera de ese núcleo sea más grande o más pequeño siempre al salir hay eso mucho más allá afuera hay muchas más posibilidades por eso pasa dentro de las posibilidades que nos muestra nuestro núcleo digamos la zona donde vivimos nuestro núcleo según digamos nuestra escala social nuestras posibilidades económicas nuestro conocimiento nuestra conciencia nuestra sabiduría o sea todo influye a la hora de sostener una meta la única meta es eso vivir el momento presente cada sueño está en cada momento una vez que ya ha pasado el momento ya hay eso otro momento presente para vivir para estrujarlo saborearlo si estás desleitando te con bueno lo que estuvo muy bueno la semana pasada al comértelo mientras que estás pensando en eso no estás desleitando desleitando te con lo que estás comiendo ahora mismo es así de sencillo ya digo que todo esto de esperar algo de la vida crear una meta un sueño para que se cumpla intentarlo dicen por todos los medios poner toda la carne en el en el asador por eso por llegar a esa meta o ese sueño intentar encontrar a esa persona intentar llegar a tener esa casa o ese coche o esa sueños y metas que bueno supongo que entretienen nuestro momento a momento mientras que estás pensando en todo eso no estás eso como he dicho estrujando el momento que tenemos supongo que eso de tener metas y sueños digamos efímeros y volátiles porque incluso aún llegándolos a tener bueno quizá la mayoría de las personas se encuentran se siguen encontrando como podríamos decir con las manos vacías con el corazón vacía con el espíritu vacío porque evidentemente una meta materialista no va a llenar tu alma tu espíritu tu alma y tu espíritu tu conciencia necesitan llenarse de experiencias enriquecedoras con las personas con la naturaleza con la forma de relacionarte de intentar crear porque somos creadores hechos una imagen de ser y semejanza de quizá el gran creador del todo como me gusta decirlo o nos lo llaman un dios u otro otro universo otros la existencia misma de todo lo que es y está por haber qué queréis que eso diga muchachos en cuanto a eso a buscar personas buscar conocimiento yo soy de las personas que creo que cada persona que tiene que llegar a tu vida por algo y en algún momento o cada cosa que tiene que pasar en tu vida sucede no es como si el destino estuviera escrito pero sí que quizá algunos pasos de eso de ese destino si están digamos un poco medio fraguados para que quizá lleguemos a ello quizá de cada persona que nos encontramos sea mejor o peor la experiencia al menos aparente eso a corto plazo quizá luego bueno hay cosas que experiencias tanto con personas con sucesos con lugares con cualquier tipo de experiencia que luego con el tiempo nos damos tiempo en cuenta de que han tenido una influencia unas más abundante más presente en muchas cosas y otras que aunque parecían perdidas llega un momento en que tienen un papel fundamental en tu experiencia de vida en tu lugar en la vida quizá ahí hasta donde tenemos que llegar quizá para aprender eso de una vez por todas el camino y sentirnos como tenemos que sentirnos y donde tenemos que sentirnos en unión con la divinidad que es lo que la palabra religión quizá significa y que quizá eso con las religiones que hay desde hace mucho tiempo al menos la mayoría pues la mayoría de las personas han pedido el respeto y eso el interés por la religión al igual que pasa con la política al igual que o sea el desencanto con una otra cosa viene dado en bueno lo que esa cosa te muestra esa cosa te llene quizá hay cosas sentimientos por ejemplo como todos estos religiosos que han llegado a las personas muchas veces a base de como suelo decir de palo y miedo luego con el tiempo una vez que eso pasa las generaciones van pasando y quedan las costumbres y quizá las costumbres muchas veces pues eso marcan el significado de cada momento que tenemos para experimentar para estrujar para estrujar para vivir para alimentar nuestro conocimiento nuestra conciencia sobre todo la existencia sobre eso los sabores y sin sabores de la vida pero ya digo que que el tener una u otra meta fija en la mente quizá nos aparta de entretenernos con otras cosas que simplemente se viven a cada momento sin esperar a que sucedan sucedan ni que tengan que suceder ni que haya que preparar esto o lo otro o hacer esto o lo otro para que lleguen simplemente han llegado cada momento donde estamos con quién estamos lo que estamos a eso en posibilidad de hacer luego pues eso quizá nosotros tenemos el nuevo el libre albedrío para escoger allá donde eso el universo nos ha colocado pues para extraer todo el jugo de la experiencia de la vida a todos los niveles para aportar en el bienestar de ese todo en la armonía de ese todo que formamos todos juntos todas las cosas todas las sensaciones todos los sentimientos todas las personas todos los seres vivos todos los seres vivos formamos quizá ese gran sueño como las bueno las historias las leyendas los mitos ese gran sueño de brama todo lo que sueña y todo lo que es es en sí como ya os digo ese gran todo ese dios que llaman muchos y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un apuntillo hemos echado aquí como solo decir cuatro apuntillos cuatro historiejas y bueno espero que al menos os entretengan y como siempre os cuento os hagan mirar las cosas desde más puntos de vista de lo que se trata y como siempre os cuento pues eso que somos uno que soy otro tú y